La pregunta más lógica sería cómo leer la gráfica de Moody Y bueno, si ya estuvieran viendo el video pasado ya tienen una idea más o menos cómo está el factor de fricción, el Reynolds la velocidad relativa, las curvas, etc. Son a la minar y así Pero bueno, vamos a hacer algo más estricto un procedimiento Primero que todos vamos a necesitar calcular Reynolds siempre y cuando tengamos Rho velocidad, diámetro o Mu siempre que los tengamos vamos a poder sacar Reynolds Una vez que tengamos Reynolds tenemos que conocer la tubería Si no conocemos el tipo de tubería el tipo y el tamaño no nos va a servir de nada De hecho no se puede sacar Un Reynolds no tiene sentido si no tienes una tubería La tubería tiene que ser esto especifica aquí el material, el épsilon y el diámetro especifica el tamaño Tenemos que identificar el tipo de flujo porque probablemente ustedes van a forzarla no se van a dar cuenta y van a estar buscando un 2000 en la zona turbulenta o un 6000 en la zona laminar, etcétera Entonces, identifiquen rápidamente qué tipo de flujo es y bueno, vamos a buscar la línea correspondiente de velocidad relativa la vamos a emparejar con el número de Reynolds y la línea horizontal hacia la izquierda marca el factor de fricción y bueno, ya saben que mucho verbo no ayuda entonces vamos rápidamente al ejemplo buscar factor de fricción para una tubería de diámetro de un centímetro y a cero vamos a suponer que la velocidad tiene .1 milímetros para estos tres 2500, 640 y 100 mil aquí de antemano ya les voy a decir casualmente este es laminar este es en transición y este es turbulento ah, de hecho ahí lo tengo creí que estaba siendo bondadoso pero parece que no entonces rápidamente calculo epsilon en D recuerden que tiene que estar en las mismas unidades entonces o paso todo a metros o paso este a milímetros o paso este a centímetros pero tengo que pasar todas las mismas unidades entonces ya pasando todas las mismas unidades me queda que la velocidad relativa es .001 entonces vamos a darle supongo que empecé con el primero viene siendo 640 esto es bien esto es mil esto es cero esto es cien doscientos trescientos debe estar como por aquí entonces le damos por aquí hacemos la recta de Reynolds y luego bueno aquí no importa el tipo de tubería entonces no vamos a estar buscando epsilon en D vamos rápidamente a la izquierda y te da un factor de ficción como .078 obviamente es tanteado si se vale pero lo que no se vale es por ejemplo si pongo aquí y digo que es como tres mil pues no o sea esta línea dice rápidamente que es mil esta dice muy claramente también que es dos mil entonces tiene que estar entre mil y dos mil ya obviamente si tú dices está un poquito más hacia los mil quinientos o los mil doscientos eso está bien pero bueno todo a fin de cuentas en esta gráfica es tanteada ahora vamos a hacer el segundo entonces recordando que epsilon en D era .001 vamos a estar viendo esta línea que es la de interés para transición que era dos mil quinientos ahí la tenemos es lo que le estaba diciendo esto es mil y esto es dos mil entonces acá muy probablemente está mal porque si esta es mil esta es mil ah no esta es dos mil si es cierto esta es mil y esta es dos mil y esta es tres mil entonces dos mil tres mil aquí debe estar dos mil seiscientos hacemos la recta interseccionamos con la roja y vamos a darnos cuenta que si hacemos la recta horizontal a la izquierda es como .049 recuerden que estos datos no son casi nada confiables es nada más si lo modernamos como si fuera turbulento pero ahí estamos suponiendo que el flujo de intersección es más turbulento que la mirada y bueno misma tubería entonces por eso está roja pero el reino se aumenta a cien mil entonces vamos rápidamente interseccionamos con la línea roja le damos a la izquierda y vamos a ver que el vector de ficción está entre dos bueno .02 y .03 como yo le tanteé .024 y bueno ya tenemos los tres Reynolds aquí lo que les voy a explicar es a Reynolds de como dos mil o sea laminar pues es flujo laminar a Reynolds un poquito más de digamos que dos mil a cincuenta mil las fricciones son altas es decir .03 hasta .1 pero conforme vayamos aumentando el número de Reynolds digamos que la sección importante es esta va disminuyendo considerablemente el factor de ficción y finalmente o sea si quisiéramos una fricción casi cero sería Reynolds muy altos con tuberías bien delgadas de hecho ahí está ese sería el mejor caso o sea Reynolds altos desde cien mil desde un millón diez millones cien millones a rugosidades relativas muy muy pequeñas y así obtendríamos un factor de ficción muy muy bajo si quieren uno muy alto véngase aquí o sea una tubería o más bien un flujo bien lento sería muy friccionoso o también aquí o sea una tubería bien áspera .05 con un Reynolds mediano o sea como unos no sé diez mil diez mil estrés como por aquí pero bueno eso es rápidamente cómo se lee el diagrama de Moody si tienen dudas yo veo que le repitan no está nada difícil aquí también las preguntas que podrían salir es si tengo un factor de ficción de .04 y un Reynolds tal calculame la rugosidad relativa que podría tener entonces simplemente interaccionarias Reynolds con el de factor de ficción y te da o sea que te dice quiero una tubería que me dé un factor de ficción de .05 con tanto de Reynolds lo podríamos sacar aquí y bueno no es tan útil pero también podemos hacerlo o al revés que te dicen ¿qué Reynolds tendría una tubería que tiene un factor de ficción tal con una rugosidad tal ahí también simplemente factor de ficción que choque con la primera línea de interés y ahí está 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 y ahí está